Ante este panorama nada grato para Unchupayco Canchumani se suma el informe de la Comisión de Ética presidida también por el consejero Víctor Hugo Quijada por vulnerar la neutralidad electoral favoreciendo a su hermano Adiel Unchupayco Canchumani ex candidato a la alcaldía del distrito de El Tampo. Ya la Comisión ha encontrado responsabilidad, pero la ley también te dice que tiene que tener el derecho a la defensa y como tal se le está otorgando, ¿qué nos va a decir? Desvirtuar eso que ya el jurado de elecciones ha conseguido, ha confirmado, que ya lo pasa inclusive a la fiscalía, haga la contraloría y ahora el consejo tenía que manifestarse, nosotros simple y llanamente estamos cumpliendo lo que es la ley electoral, ¿Cuál es? Sancionar a alguien que ha infringido la ley electoral y nosotros, la Comisión, ha encontrado responsabilidad y este informe técnico ha sido aprobado hoy en sesión de consejo. Transcurrido los tres días para su defensa, el acusado será sancionado por la Comisión de Ética con la destitución o vacancia, pero a escasos días de culminar la gestión del Chamba, el nuevo Consejo Regional de Junín sería quien lo sancione. La fiscal le dice, o le da a usted la exclusión, en este caso la destitución, o simplemente es la vacancia. Claro, pero esto ya me aplicaría el próximo. Señorita, el caso de que no sea efectivo, ya no siendo gobernador, la sanción va a tenerla y eso amerita también inhabilitación. ¿Va a haber inhabilitación? Va a haber inhabilitación, eso va a traerle consigo la inhabilitación. ¿La inhabilitación es para...? Para ejercer cargos públicos. El gobernador de la región Junín parece que la tiene más negra, pues esta vez su propia alma mater le cerró las puertas, tras concursar para el nombramiento de docentes en la UNCP por no contar con los requisitos. Aparentemente, un chupaico pensó que su cargo como gobernador iba a pesar más que el expediente de sus competidores, pero no fue así. Si él lo está realizando a título personal, él tiene, y él y cualquier persona profesional tiene el derecho a concursar al cargo que estima por conveniente, pero, viendo los requisitos que sí estoy al tanto de los mismos, se la queda en cuarto lugar, y ha sido descalificado por no cumplir los requisitos. Él cree que es cuestión política agarrar un cargo grande en una universidad, como representando al cargo que estaba postulando, yo creo que eso no, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo soy contador, soy abogado, pero uno podría postular pues a algo de medicina, que no es mi campo.